Una explosión musical, dos mil veintitrés Antonio DJ Inquietando toda la música en tus venas 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 I wanna be so close to you, no Oh baby talk to me, oh baby can't you see Cause I'm the shyest girl in the whole wide world So come on take my hand and make me understand I want to be with you, I wanna be so close to you I wanna be so close to you Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Do you think you're better all alone? Talk to me Talk to me Talk to me Talk to me Do you think you're better off alone? Do you think you're better all alone? Do you think you're better off 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 alone? Habla conmigo Sensibles A volar Adelante ¿Cómo estáis? Quiero veros arriba Entra el calce, paranoias, adelante Sucaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante A volar 3, 2, 1, adelante Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante Sensible, tecno fiesta, increíble Bienvenidos al planeta rico en tecno combustible Más potencia, pie de vista, que despego Poder orbitar en las fiestas, 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 fiestas Más locas como esta Ay Dios quiera ver Viva quien está Viva quien está ¡Cóla la fiesta por aquí! ¡Cóla la fiesta por aquí! ¡Impagis! ¡Arriba! Sensible Este mismo es increíble Un planeta de movida Grim con tecno combustible Siéntalo Porque nada es como antes El momento de la fiesta Con sonido de mutantes No me pares Vamos, vamos A volar Que nos lave el sol el viento Cuando tú entras en trance Más potencia, pie de vista Que despego Poder orbitar en las fiestas, 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 fiestas Más locas como esta Viva la fiesta ¡Eh! ¡Viva la fiesta! ¡Es la familia aquí! ¿Dónde está? ¡Sensibles! ¡Todo el mundo arriba! ¡Sensibles! ¡Vamos a reconojar todas las mianos y ¡Viva la Neptune Adetta! ¡A volar! ¡Viva, viva, 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 viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Esta es la fiesta! ¡Adelante! ¡A ver cómo briten las chicas! ¡A ver cómo briten los chicos! ¡Vamos a estudiar! ¡Chicas! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Chicos! 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 ¡Chicas! ¡Todos! ¡Esta es la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Que son todos juntos conseguiremos! ¡Llegará más alto! ¡La energía positiva! ¡Somos el futuro! ¡Sensible! ¡Tecofiesta! ¡Increíble! ¡Bienvenidos al planeta rico en tecno-combustible! ¡Más potencia! ¡Finalista! ¡Que despego! ¡Ponte en órbita en las fiestas! ¡Fiestas! 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 ¡Locas como esta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Sensibles! ¡Viva bebo! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Adelante! Gracias. 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 ¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! 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 ¡Ecu ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! 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 ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 DJ 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No matter how hard I try You keep pushing me aside I can feel something I really don't think you're strong Do you believe in life Do you believe in life after love? I can feel something I can feel something inside me say I really don't think you're strong I really don't think it's strong enough, no Do you believe in life after love? Do you believe in life after love? I can feel something I can feel... I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Antonio DJ Antonio DJ You're alright Oh yeah Oh yeah Oh yeah It's too good to be true Oh yeah Feeling so brand new Oh yeah Oh yeah Oh You captured my heart You captured my heart You're the key to my life A vision of our love that made me survive Creating the moon that we're in is so real It's time to move up and to face what I feel Oh oh This is your mind Dancing free until the morning night Together forever But It's time right And everything is gonna be alright Oh yeah So in love with you Oh yeah It's too good to be true Oh yeah Feeling so brand new Oh yeah 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 Oh 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 Imagine my spirit's the one that you call I'm ready to stand up and ready to fall I can't run away so attracted by you Let me be your girl and I'll be so true Oh 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 This is your mind Dancing free until the morning night Together forever But This is your mind And everything is gonna be alright Oh yeah So in love with you, oh yeah It's too good to be true, oh yeah I'm feeling so brand new, oh yeah Yeah, yeah, yeah This is your night, dancing free until the morning light Together forever cause this is your night And everything is gonna be alright Oh yeah, so in love with you, oh yeah It's too good to be true, oh yeah I'm feeling so brand new, oh yeah, yeah, yeah This is your night, dancing free until the morning light Together forever cause this is your night Antonio DJ ¿Te acuerdas de estas canciones? Oh yeah, 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 yeah Hold on Hold on, hold on, hold on It's just a good thing, baby Hold on, hold on All you need will drive you, baby You know that your life is in your hands Ain't the best out of it Hold on, hold on, hold on It's just a good thing, baby It's just a good thing, baby Respect maximum Hold on, hold on See things I want Hold on, hold on Hold on Hold on Hold on, hold on Hold on, hold on Hold on, hold on Hold on, hold on It's just a good thing, baby Respect maximum Live it up Live it up, live it up, live it up If life is a race, try again They go up and love the road is Rocky and the road is rough Always aim for your goal and hold your head up Keep quiet me, attack me, I beg you, listen up Act like a fool, don't think like a nut If life is a test, man, if it's a act up Can't just fight me, the people jump up Live it up, live it up, live it up Respect is true, man, you have to give it up If life is a right, man, you have to buckle up Move smart and wise and trying to get stuck As if you do that, man, you run out of love Life is a to me, everyone loves so much Rrrrring, man, you have to beat up Hold on Hold on Hold on It's just a good thing, baby Hold on Hold on All you need will drive you crazy You know that the life is in your hands Take a breath, I won't get Hold on Hold on Hold on It's just a good thing, baby All you need will drive you crazy And all you need to 컸 out All you need will drive you crazy You want a good thing, baby ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Antonio DJ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The Twilight Zone. Let me hear you say yeah. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!